Mi gente hermosa, pues nuevamente les traigo un tip súper especial para las señoras, sobre todo que ahorita andamos con la humedad en el closet, en la ropería, que no sabemos qué hacer con tantos honguitos que salen por ahí. Bueno, pues te voy a dar un remedio espectacular y súper sencillo. Lo único que vamos a utilizar es algún retazo de tela que tengas en casita. Estos retazos, bueno, pues pueden salir de alguna blusita, de alguna prenda que ya no utilices, de alguna cortina. Vamos a utilizar también listones, listones de colores. Estos también siempre los tenemos en casa. Y arroz. Vamos a poner tantito arroz en este pedacito de tela. Puede ser grande, pequeño. Este, por ejemplo, que les voy a mostrar, lo podemos poner en alguna caja de zapatos, en alguna bolsa, en algún cajón. Y lo único que vamos a hacer es ponerle un pequeño nudito. Un nudito coqueto, un moñito. Y con esto nos van a quedar estas pequeñas bolsitas con arroz. Con esto vamos a disminuir la humedad de nuestros clóset. Puede ser de, ya insisto, en una caja de zapatos, en una bolsa. Si haces una un poco más grandecita, puede ser incluso en una canastita. Y le pones el arroz con la tela y el adornito. Y bueno, pues esto se va a ver lindo en tu ropería. Este es un tip más que le doy, señora preciosa. Y nos vemos en la próxima.